Yo quiero chupar, y con la bandera tomar, yo quiero cerveza, hasta que esto esté en la cabeza. Amigos de Radio Turquesa, saludos hasta Cancún, Quintana Roo, aquí estamos sus amigos Superlamas. Los invitamos a su aniversario este próximo 30 de noviembre, ahí estaremos con toda la descarga musical de sus amigos Superlamas. Allá nos vemos Turquesa, Cancún, Quintana Roo.